¿Dónde estás que no te veo? No te veo desde el día en que me fui Y aunque a nada yo le temo, te confieso Tengo miedo que ya no pienses en mí Sé que fuiste un embustero Impoluto como Dios por la ciudad Un perdedor fosforescente entre la gente Yo serpiente encantada, hipnotizada me dormí Entregué mi alma al diablo y no lo vi Oh, 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 oh Puede a brillar el sol Quemando el cielo subiendo el calor Hoy sale el sol, te puedo ver mejor Hoy sale el sol, basta escuchar mi voz Hoy sale el sol, basta saber quién soy Qué locura hay en mi mente Que te sueño y me despierto así, feliz Me sacude, me sorprende Caigo en el lugar de siempre No quererte y no poder dejarte ir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Puede a brillar el sol Quema con el cielo subiendo el calor Hoy sale el sol, te puedo ver mejor Hoy sale el sol, basta escuchar mi voz Hoy sale el sol, basta saber quién soy Hoy, 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 rueda a brillar el sol Quemando el cielo, subiendo el calor Hoy sale el sol, te puedo ver mejor Hoy sale el sol, basta escuchar mi voz Hoy sale el sol, basta saber quién soy